La siente bien, viene jugando la pelota en la mitad de la cancha, Cepelini va a mandar a correr, Olivera viene tirando la pelota para el Juaco Piquerez, Peñarol va, ahí va, y empata 0 a 0 por la mitad de la cancha. Acá la tiene Cepelini, Cepelini que va jugando para Piquerez, Piquerez para Olivera, Olivera para Cepelini, la pide el negro Freita, está libre de marca, Canovio prefiere tocar para Costa, siga la haciendo correr, va para Canovio, Canovio para Costa. ¡Ah! No fue nada, que se levante, y allí va, ay, menos mal que no llegó, va Freita, traba Freita, gana Freita, va Peñarol, Olivera, la pide el canagol y Nahuelpán, va para Nahuelpán, le dio, tapó el arquero, Olivera, Canovio! ¡Gol! De Peñarol, apareció Nahuelpán, notable Rossi en el rebote, apareció Olivera, la giró al medio, y apareció Canovio dentro del área, en 36, no sé si lo merecía Peñarol, pero dígale a estos locos lindos, que con la sequía que había en el equipo carbonero, apareció Agustín Canovio, para marcar el primero de Peñarol, gana el carbonero, el campeón del siglo, 1 a 0. La verdad, tanto fue el canto del agua, que logra romperlo, ¿no? Pero hay una muy buena jugada ahí de Olivera, cómo transporta la pelota, cómo la lleva, cómo buscando, la descarga, le pasa Piquérez por atrás, pero sin embargo, que gana por el medio de Nahuelpán, que quiebra la defensa, mete el zurdazo, una muy buena intervención, del guardameta Rossi, la pelota vuelve a sobre la izquierda, la pasan atrás, y por la derecha Canovio, nuevamente define, con un toque certero de zurda, cruzado, batiendo a guardameta Rossi. 1 a 0, Peñarol, gana el Mirasol por la existencia. Peñarol se saca la mufa, Peñarol logra marcar el gol, Peñarol logra abrir el marcador, hace una buena combinación por el sector de la izquierda, el remate de Nahuelpán, termina siendo sacado por Rossi, y después de la sacada de Rossi, aparece Canovio, que se lo merecía, para que acá se viene el rentista, rebotó, gol de rentista, gol de rentista, me parece que fue Pérez el que le fire, allí dentro del área, en el minuto 37, pero si no le dio tiempo, ni a los comentaristas, le agarró al Pío Pío en el área, empata el partido. La verdad, qué yerro en la defensa de Peñarol, una pelota que queda claramente para ser despejada, después de Barrio Rebotes, hay un yerro, un erro, Garrafal, de medir dónde pegarle la pelota para restarla, la pelota lo supera al futbolista de Peñarol, se le va por abajo del pie, y Franco Pérez, como tantas veces, ante un quede del futbolista Costa, que le erró, de zurda, define bien cruzado, y vence al guardameta Dalson, y sin tiempo para festejar, empata rentista. Pero comete errores en defensa, que hacen que rentista le empate el partido, y se ponga rápidamente, cierre rápidamente, ponga en tablas el partido rápidamente, y no sufra, porque ahora el que se preocupa, otra vez es Peñarol, rentistas, está tranquilo.